Soy un viajero y a donde yo voy, solo lo sabe mi corazón Yo creo en ti, me guiarás y confío De tus palabras yo me enamoré, tatuadas en mi alma, no pintas mi fe Ahogas hoy todo el temor y confío En tempesar, tú me haces fuerte, olas vendrán, a ti te obedeces Sé que conmigo estás y confío Aún cuando tiempo, mi fe no se rompe Levantaré, gloria a tu nombre Sé que eres mi luz y confío Cantaste estrellas, la luna y el mar, con la melodía que quiero cantar Tú mi verdad, hoy vengo a ti y confío En tempesar, tú me haces fuerte, olas vendrán, a ti te obedeces Sé que conmigo estás y confío Aún cuando tiempo, mi fe no se rompe Levantaré, gloria a tu nombre Sé que eres mi luz y confío Cuando tus palabras yo me enamoré Tantoada en mi alma, latintas mi fe En tempesar, tú me haces fuerte, olas vendrán, a ti te obedeces Sé que conmigo estás y confío Aun cuando tiemblo, mi fe no se rompe Levantaré, gloria a tu nombre Sé que eres mi luz y confío Que tenga sal, tú me haces fuerte Olas vendrán a ti, te obedecen Sé que conmigo estás y confío